Estamos con Yuri Abad, presidente del Autoboy Club Ayacucho. Ante todo, feliz Día del Trabajo. Bienvenido a Asociación del Sur, señor Abad. ¿Cómo estás, Lucho? Un saludo muy cordial para ti, para tus oyentes, por este Día del Trabajador. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Y bueno, estamos acá a punto de dar inicio a esta segunda fecha de la temporada 2023. Como está programado, a las 11 de la mañana será, digamos, el primer especial. Sí, partida real, 11 en punto de la mañana. Todo va tal como se ha programado, así que esperemos cumplir el horario. Yo creo que sí, porque no hay ningún inconveniente hasta el momento. Ya estamos acá en Tambobamba, que es el punto de concentración y punto de la partida del especial 1. Dice haber carrera en distintas localidades, digamos, este último fin de semana. De todas maneras, más de 20 coches el día de hoy que tendremos en el punto de partida. Muy buena cantidad. 20, para ser más exactos en partidas. Sí, por supuesto, es un buen número. Bueno, sabiendo de que los vehículos están un poco agotados, pues hemos hecho un rally ligero, pequeño, de una sola pasada, que cubrimos 50 kilómetros. Así que vamos a ver cómo nos resulta. Y acá sí ya paramos hasta más o menos la quincena de junio, ¿no? Tenemos todo mayo para programar nuevamente el tercer evento y con mucha más tranquilidad. Señor Abbas, agradecer a quienes... ...as empresas o instituciones que le brinan para esta fecha, segunda fecha del Campeonato Regional 2023. Por supuesto, el apoyo para la Municipalidad Distrital de Tambío, para el señor alcalde que está ya ahí posicionado en la partida. Este, el apoyo a la federación, por todo, a la compañía de bomberos que nos está apoyando y a todos mis trabajadores oficiales, este, directivos de la Automa de Club de Acucha. Nuestra última consulta. El viernes se iba a dar ya en forma oficial el lugar o la sede del Campeonato Nacional de Rally. ¿Usted nos puede decir alguna información al respecto? Mire, eso, la respuesta lo tiene la Federación Peruana de Automóbalismo Deportivo. Por supuesto, nos dijeron que el viernes se iban a dar los resultados, pero hasta el momento no. Así que esperemos con tranquilidad. Seguro hoy día es feriado, ¿no? Así que mañana, pasado lo harán, ¿no? Así que hay que esperar nomás con tranquilidad. Éxitos en esta linda carrera que va a ser muy interesante, muy buena cantidad de público que está llegando. ¿Algo más que agregar en ocasión del sur? No, gracias a ustedes que vienen de muy lejos para cubrir este tipo de eventos. De verdad, por ustedes y sus seguidores, hacemos las cosas cada día mejorando, cada día buscando más escenarios, mejores escenarios. Y bueno, solo agradecerte a ti, Luchito. Muchas gracias por venir. Muchos amigos, señores legidores, funcionarios, queridos amigos pilotos y copilotos, tripulación y equipo mecánico que los acompañan en todo momento. Primero, agradecer a Dios por darnos una fecha más del campeonato con una culminación sin ningún tipo de problemas. Gracias a nuestro divino, gracias a las autoridades que nos han apoyado. Muchas gracias a la Policía Nacional del Perú, a la Comisaría de Carmenal, Tomás específicamente. Gracias a la Compañía de Bomberos de Ayacucho, por su apoyo con la ambulancia y con la unidad de rescate. Gracias a todos ustedes. Hemos cumplido esta segunda fecha del campeonato regional de Ayacucho, 2023. Seguramente muy cerca a la primera fecha. Pero también hemos querido hacer un rally mucho más ligero, mucho más pequeño, porque sabíamos que nuestros colegas cercanos de los clubes estaban organizando, y siempre fue la participación del Ayacuchano, del Guantino, en esos clubes hermanos. Muchas gracias a los pilotos que han hecho un esfuerzo de participar en el rally del Moca, y también al piloto que participó en el rally del Antomoy Club Peruano, y el día de hoy han cumplido con su hinchada en nuestra región Ayacucho. Alfonso Mamán Flores, al ganador de esta categoría Super 1600, ahí está la prensa, quienes están viendo a través de las diferentes redes en el mundo, están transmitiendo en vivo esta premiación, señoras y señores.